David Sanzores Díaz ¿Cómo te sientes para el evento de hoy? Bastante animado, un poquito cansado como es lógico, después de haber llevado pues una preparación ya un poquito más larga bajé en febrero y estoy regresando ahorita en abril, lo agarré sin descanso no he parado con la dieta no he parado con el ejercicio literal, el 13 de febrero que como que competí, el 14 días seguí entrenando con dieta y todo eso, entonces no he parado y ahorita sigo así como que cansadín, un poquito cansadín pero animado, esperando lo mejor tratando de llevarnos a un lugar esta vez, o sea, a otro lugar a otro lugar, otra vez Esta mañana que te viste al espejo, ¿cómo te sentiste? digo, comparado con tu preparación anterior Pues la verdad es que con el asesoramiento de Rodrigo la llevamos bastante bien porque como tuve rebote obviamente después de haber, de la primera competencia entonces agarré un poquito más de masa muscular, entonces ya se ve la diferencia entre la primera vez que competí que estuve más flaquito a esa vez que me veo un poco más llenito tampoco es una diferencia muy exuberante que digamos, no, pues 10 kilos, no pero son 4 kilos y 4 kilos es espectacular ¿Qué parte de tu cuerpo mejoraste? Brazos, definitivamente brazos, pierna, pantorrilla que fue demasiado mi talón de Aquiles en la competencia pasada ¿A quién va dedicado estos, este sacrificio por así decirlo? La verdad, yo creo que por mi hermana y mi sobrina ellas son las que me han estado les encanta verme y les encanta venir acá a animarme y a gritarme y ver a mi sobrina así que es mi favorita así de que ¡ah! emocionadísima es un ánimo muy grande ¿Te inspira? Sí, bastante me da ánimos para seguir adelante Si ganamos bien y si no pues lo intentamos no perdemos nada ¡Suscríbete al canal!